... Bienvenidos un día más a este programa especial Patios de Córdoba. Hoy vamos a recorrer la ruta Regina-Realejo... ...y lo vamos a hacer en seis patios muy especiales. Vamos a comenzar en el patio del convento de Santa Marta... ...y a continuación nos vamos a marchar hasta la calle Gutiérrez de los Ríos... ...vamos a visitar también el patio del Palacio de Oribe... ...el patio de la calle Diego Méndez... ...también el de la calle Pedro Verdugo... ...y vamos a finalizar en el patio, en el famoso patio de la calle Escañuela... ...sede de la Asociación de los Niños Saharauis... ...a cada patio más bonito, en cada patio más flor, más olor, más frescor... ...más Córdoba, quédense con nosotros, gracias por estar ahí. Pues empezamos nuestro recorrido de hoy por los Patios de Córdoba... ...en el patio del convento de Santa Marta... ...un lugar muy céntrico en el que no se escucha absolutamente... ...ningún ruido, un remanso de paz... ...que este año se presenta por primera vez... ...al Ciertame Municipal de Patios de Córdoba. Bueno, la Hermandad de la Misericordia en el año, creo que fue 1986... ...se cerró la parroquia de San Pedro... ...como consecuencia de una obra de restauración que se tenía que hacer... ...y tuvimos que buscar una ubicación provisional... ...donde darle culto a las imágenes... ...y entonces estuvimos intentando buscar distintos lugares... ...y al final, pues, Monasterio de Santa Marta... ...dándonos acogida, como es propio de la Orden Jerónima... ...desde darle hospitalidad, pues nos acogieron... ...estuvimos aquí durante 14 años... ...con las imágenes del Cristo de la Misericordia... ...y de la Virgen de las Lágrimas de San Pablo... ...terminaron la obra y pues nos volvimos ahí a San Pedro... ...pero eso ya nos dejó de todas formas todo ese tiempo... ...muy, muy vinculado a la Orden Jerónima, ¿no?... ...entonces esa relación se ha ido manteniendo... ...pues, desde el año 2000 que nos fuimos... ...hasta ahora que estamos en 2021... ...permanentemente, hasta el extremo que hubo una carta de hermanamiento... ...entre la propia cofradía y la Orden Jerónima... ...y entonces, bueno, la hermandad está también un poco pendiente... ...de mantenimiento, de la conservación del convento... ...y de todo lo que necesita la monja... ...porque nosotros procuramos atenderla, ¿no?... ...y en una de esas conversaciones que tenemos habitualmente... ...cuando las visitamos, pues se planteó la posibilidad de abrir... ...un espacio que está fuera de la clausura del convento... ...como es el patio de recibo... ...y de esa manera, pues, un poco perseguimos dos objetivos... ...por una parte, contribuir al Festival de los Patios... ...este año, en el que se cumple el centenario de su primera edición... ...entonces ese era un objetivo de cara a la ciudadanía... ...y al propio festival, concurso... ...y por otra parte también, pues, da la oportunidad... ...que muchos ciudadanos de Córdoba... ...que este año el perfil de visitante... ...está más orientado a la ciudad... ...por las cuestiones propias de las restricciones de movilidad... ...que muchos ciudadanos tuvieran la oportunidad de conocer... ...un espacio, un recinto y un monasterio que... ...sorprendentemente, no era conocido... ...por la mayor parte de los vecinos de la ciudad... ...nosotros este año ya lo hemos hecho... ...y nos sentimos muy contentos... ...y si pudiera ser el año que viene... ...porque las circunstancias las permiten... ...eso pues, volveríamos a repetir... ...porque la verdad que la experiencia de este año... ...está siendo muy gratificante... ...sobre todo por la cantidad de opiniones... ...y de felicitaciones que estamos recibiendo... ...de quienes nos visitan. ...claro, con los años que tiene... ...pues aquí está ahí Bugambilia... ...están los Naranjos, están las Celindas... ...están las Fuentes... ...están las parterras centrales... ...que esto con la Antana... ...que esto durante todo el año está... ...está visitable y muy visitable... ...y además muy cuidado... ...porque como ya he dicho durante todos los domingos... ...y todos los martes está abierto el patio ¿no?... ...y aparte de eso pues bueno... ...las monjas también... ...este edificio tiene seis patios... ...tienen también otras plantas de temporada... ...que normalmente las cuidan dentro... ...porque no pueden salir allá con tanta frecuencia... ...todos se las cuidan dentro... ...y hemos aprovechado todo lo que allá tienen dentro... ...en cuanto a plantas... ...y luego pues nosotros también la hermandad... ...hemos estado trayendo plantas... ...y un poco diseñando todo... ...para que tuviera, bueno, lo que es, un patio ¿no?... ...tenemos creo que son aproximadamente unas 200, 220 macetas... ...hay unas 60 jardineras... ...y ahí tenemos plantas, pues bueno... ...tenemos pelargonios, tenemos gitanillas... ...tenemos geranios... ...sulfinia, petunia, esparraguera... ...verbena, lantana, lavanda... ...las bugambilias que son más fijas... ...escalas de agua, helecho, glivia... ...bueno, yo creo que hay una variedad amplia de... ...incluso unas flores del paraíso también... ...que tenemos allí puestas, o esterlicias... ...que forma parte que la tiene la monja dentro del patio interior ¿no?... ...no hombre, no creo que tengamos... ...esperanza de premio ¿no?... ...el premio para nosotros al fin y al cabo es... ...haber estado participando... ...como que para tener un premio... ...hay que tener una experiencia... ...y hay que tener un conocimiento... ...también de todo esto que ahora mismo todavía no tenemos ¿no?... ...entonces, hombre, algún premio menor que pudiera haber... ...pero no, no confiamos ¿no?... ...era tampoco ese el objetivo que perseguíamos... ...cuando nos presentábamos... ...para tomar las decisiones que considero oportunas ¿no?... ...otro de los patios que podemos visitar en la ruta Regina Realejo... ...es el patio del Palacio Renacentista de Oribe... ...un patio institucional que se encuentra abierto todo el año... ...puesto que el Palacio de Oribe... ...actualmente es sede de diferentes delegaciones... ...del Ayuntamiento de Córdoba. Nos encontramos en el patio del Palacio de Oribe... ...un edificio renacentista... ...construido por el arquitecto Hernán Ruiz II... ...en el año 1560... ...también es conocido este palacio como la Casa de los Villalones... ...supuestamente, este inmueble fue construido... ...sobre el solar de una antigua casa... ...que perteneció a la familia de los Oces... ...en la actualidad, esta edificación es utilizada... ...como sede de las delegaciones municipales... ...del Ayuntamiento de Cultura, Fiestas... ...y Tradiciones Populares y Turismo. Esta casa se articula en torno a dos patios... ...que por supuesto no entran en concurso... ...al tratarse de patios institucionales... ...que pertenecen a instituciones públicas... ...en este caso al Ayuntamiento de Córdoba... ...sin embargo en estos días del festival y del concurso... ...se encuentran abiertos para que cordobeses y visitantes... ...puedan conocerlos y disfrutarlos. El primer patio que podemos encontrar... ...es el conocido como el de Carruajes... ...este patio tiene enchinado cordobés en el suelo... ...y es de pequeño tamaño... ...cuenta con una galería porticada de ladrillo... ...en dos de sus lados... ...y comunica con el patio central... ...a través de una logia... ...y con la planta superior mediante unas escaleras. El patio en el que nos encontramos... ...es de planta rectangular... ...es el patio central de este palacio renacentista... ...en uno de sus lados cuenta con una galería... ...porticada con tres arcos de medio punto... ...en la planta baja... ...y con balcones en la planta alta... ...presentando una imagen que podría ser austera... ...por la falta de ornamento... ...los otros tres lados del patio... ...pues tienen arcos de medio punto... ...sobre columnas árabes y romanas... ...reutilizadas en la planta baja... ...y arcos carpaneles en la segunda... ...y todos ellos enmarcados con alfices. Este patio cuenta con todas las paredes encaladas... ...además de un precioso suelo de mármol... ...como se puede comprobar. En cuanto a la decoración... ...sobresale la fuente circular... ...que ocupa el centro de este patio. La vegetación y la flora no es muy abundante... ...pero entre lo que hay destacan típicas plantas cordobesas... ...como los helechos, cipreses, petunias, geranios y gitanillas... ...en la parte superior. Un fresquito maravilloso es el que hace... ...en el patio de la casa que lleva el número 33 de la calle... ...de la cordobesa calle Gutiérrez de los Ríos... ...aquí hay muchísimas macetas, muchísimas variedades de ellas... ...hay también muchísimo color, muchísimo olor... ...además de una piscina que hace que este espacio... ...sea un auténtico Edén y no sólo para sus dueños... ...sino para todos los cordobeses que en estos días... ...y visitantes podemos acercarnos hasta un recinto como este... ...donde la generosidad, el verdor, el color y el frescor... ...se hacen absolutamente los protagonistas. La casa tiene unos 25 años... ...porque nos vinimos a vivir en el 96... ...yo la casa la cogí como un solar... ...que ya la casa antigua la habían derruido... ...y lo que había era un solar... ...entonces la hemos construido nosotros... ...una empresa constructora, pero a petición nuestra... ...y bueno, la casa tiene 180 metros aproximadamente... ...que se dividen en unos 100 metros... ...tiene la edificación y unos 80, 80 y tantos tienen el patio... ...nosotros pretendíamos que el patio tuviera... ...pues una semejanza a los patios antiguos, ¿no?... ...aunque sea una construcción moderna... ...que tuviera una semejanza con los patios antiguos. ...apareció lo que es la antigua gradilla... ...de la antigua casa... ...que se habían llevado prácticamente todas las escombras... ...pero eso estaba enterrado... ...y lo sacó la máquina... ...entonces me dijo el costo, oye, ¿qué hacemos con esto?... ...pues me la llevo, o... ...dijo, no, déjalo ahí que ya la buscaremos... ...entonces, la dejamos ahí, no teníamos idea... ...en principio de lo que íbamos a hacer... ...y al final pues la hemos hecho una puerta... ...compramos una puerta antigua... ...y hemos hecho una puerta falsa... ...que yo creo que persigue dos objetivos... ...uno que es, redimensionar el patio... ...le da otra dimensión... ...porque aquí el problema principal que nos encontrábamos... ...era una media narra muy alta... ...entonces, pues esto daba sensación de cárcel... ...más que de vivienda... ...hemos intentado, pues mediante la vegetación... ...y mediante esa puerta... ...y una serie de truquillos... ...pistóricos, como son la... ...lo que es la cenefa esa que... ...que mi trabajo me ha costado, pues la he pintado yo... ...el montarme ahí y hacerla... ...parte por la mitad la medianera... ...y da una sensación como de que... ...hay dos planos, ¿no?... ...cando en realidad hay uno... ...bueno... ...este año la floración se ha dado muy bien... ...hemos tenido problemillas... ...porque ha llovido... ...la semana de antes del concurso de llovió... ...hubo una tormenta que se cargó... ...unos araños que tenemos muy bonitos... ...de estos... ...así, violeta... ...la flor... ...se sumó la lluvia con que... ...habían florecido... ...un poquito antes de la cuenta... ...con respecto a la celebración del concurso... ...y al final pues... ...perdimos bastante... ...bastantes geranios... ...porque yo tenía las manos 8 o 9... ...que eran un poco la línea... ...principal de aquí de delante de la piscina... ...que yo cuido un poco que haya... ...color en todo el patio". ...básicamente son las... ...yo creo que las autóctonas de aquí... ...son... ...aunque hay alguna gestión también extraña... ...pues las gitanillas, los geranios... ...eh... ...bueno tengo hasta un... ...hasta una higuera aquí... ...los... ...qué te puedo decir... ...los setos de Arrayán... ...eh... ...los agapantos... ...las surfinias, la glicinia... ...una glicinia que tengo ahí... ...la... ...esta la... ...la buganvilla... ...mmm... ...no sé... ...qué decirte... ...decir que la... ...la... ...la alegría esta la... ...no sé... ...las verbenas... ...hay de todo... ...un poquito de todo". ...el riego lo hago... ...lo hago... ...no lo hago... ...manual... ...el sentido más clásico de la... ...lo cojo... ...la de abajo... ...cojo una manguerita... ...y le pongo un... ...un chorrito muy suave... ...porque claro... ...las plantas las tienen que tratar... ...con mucho cariño... ...porque claro... ...echarle mucha agua... ...te... ...te salpica... ...te... ...te... ...te echa tierra afuera... ...entonces... ...tienes que ir... ...eh... ...muy despacito... ...con una... ...con un chorro muy... ...un caudal muy... ...muy escaso... ...¿qué es lo que conlleva eso?... ...pues que haya... ...mucho rato de riego... ...claro... ...que no es lo mismo coger... ...y pegarle un manguerazo... ...que lo llenas todo de tierra... ...lo llenas todo de... ...te cargas todas las plantas... ...que eso lo haces... ...en diez minutos... ...que lo hagas con cierto cariño... ...y dedica de esa... ...y va... ...pom, pom, pom... ...la de arriba... ...pues me monto en mi... ...escalera... ...y le echo con un jarrito... ...a esta, en fin... ...mhm... ...no sé... ...cala uno tiene... ...cala maestrillo tiene su librillo... ...pero vamos yo... ...en este caso... ...eh... ...funciono así... ...seguimos en la ruta... ...Regina Realejo... ...y estamos ahora mismo en el patio... ...de la casa todavía de vecinos... ...de la calle Diego Méndez... ...número 11... ...nueve familias en total... ...viven en este recinto... ...que cuida... ...y trabaja una de ellas... ...con mucha pasión... ...mucho ahínco... ...y que decora además... ...con mucha ilusión... ...con elementos que van añadiendo... ...cada año... ...como... ...este año ha tocado... ...una máquina antigua de escribir... ...o un traje... ...típico... ...cordobés... ...de flamenca... ...y que... ...esta casa... ...tiene 240 años... ...eh... ...actualmente vivimos... ...nueve familias... ...a la cual parecemos... ...como si fueran familias de verdad... ...jejeje... ...vamos... ...que estamos más unidos... ...eh... ...yo llevo las plantas... ...y mi marido... ...y algo de mi hija también... ...no algo... ...ayuda... ...y... ...este año por ejemplo... ...hemos puesto... ...la máquina de escribir... ...que ha sido un éxito... ...y el vestido... ...de mi amiga... ...que... ...la verdad que lleva muchos años... ...la cosiendo... ...pero no al público... ...entonces me dijo... ...eh... ...quieres que te ponga un vestido... ...porque no es típico... ...que lo pongan en los patios... ...este año por lo menos... ...me están valorando más el patio... ...y... ...eso de la satisfacción... ...de que vengan y digan... ...qué bonito... ...y que... ...qué trabajo... ...porque por lo menos que nos valoren... ...en ese aspecto... ...que... ...esto te echa mucha hora... ...y la emoción que me da... ...pues... ...pues intentar arreglarla... ...mejor... ...para otro año... ...siempre... ...no... ...pensar en... ...en el año siguiente... ...qué que voy a poner... ...no... ...para... ...darle sorpresa... ...sobre todo a las... ...a las personas que entran... ...mue amable... ...porque siempre me preguntan... ...que si la flor esa... ...es de la... ...que tipo de flor es... ...y le digo... ...pues mira esa... ...por ejemplo que tengo ahí... ...es la flor de la gamba... ...la rutina de día a día... ...vamos a ver... ...es un día sí, otro no... ...depende de la calor que hagan... ...eh... ...se riega más... ...o se riega menos... ...pero mayormente... ...cuando hace mucha calor... ...se riegan todos los días... ...menos las que están en sombra... ...las que están en sombra no... ...las que están en sombra... ...más o menos cada tres días... ...más o menos... ...y la rutina que te voy a decir... ...eh... ...he hecho muchas horas... ...muchas horas... ...te puedo decir... ...si yo estoy sola... ...porque ahora... ...ahora se ha colocado mi marido... ...entonces... ...te puedo decir yo qué sé... ...tres horas... ...cuatro horas... ...si yo tengo que dedicarme más... ...hasta cinco horas... ...más o menos... ...cada... ...cada vez que tengo que regarla... ...es más o menos esa hora... ...es más o menos... ...es más o menos... ...es más o menos... ...yo a la hora de regarla... ...menos esfuerzo... ...pero vamos... ...que igual el esfuerzo da igual... ...porque tienes que dedicarle más... ...porque tienes que quitar las hojas... ...echarle productos... ...lo que pasa... ...en teoría... ...en la casa... ...lleva presentándose... ...de hace ocho años... ...yo llevo presentándose... ...unos seis años más o menos... ...ante había un... ...vamos... ...una empresa... ...de jardinería... ...que se dedicaba a esto... ...y por... ...una cosa y otra... ...pues los vecinos se pusieron... ...que no, que no... ...que mejor los vecinos... ...bueno... ...vecinos que... ...me ni se cargó yo... ...porque... ...todos son mayores... ...y bueno... ...pues premio, premio... ...en sí no me han dado... ...solamente me han dado... ...el premio del singular... ...que tengo el plato contado... ...es lo único que... ...yo creo que es... ...porque nos ha valorado un poquito más... ...el patio... ...pero bueno... ...menos nada... ...el patio... ...el patio... ...el patio... ...el patio... ...seguimos en nuestra ruta... ...por Regina Realejo... ...y en este momento nos encontramos... ...en el recoleto patio... ...de la calle... ...Pedro Verdugo número 8... ...un patio con un clásico... ...suelo de empedrado cordobés... ...con su pozo... ...con sus bellas plantas de flor... ...todo bien ordenado... ...organizado por una propietaria... ...que pone todo su amor... ...en cuidar de este patio. Esta casa la heredé... ...fue una herencia... ...eh... ...de mi padrino Antonio Guarnizo... ...que... ...me bautizó... ...no tenía hijos... ...lo cuidé a él y a su mujer... ...durante toda su vida... ...de los dos... ...y él pues me quiso... ...pues agradecer... ...pues esos cuidados... ...y de ahí pues... ...heredé esta casa... ...eh... ...de él conozco... ...bastantes cosas... ...porque yo venía aquí... ...de pequeña con él... ...a cobrar los alquileres... ...y... ...pues empecé a conocer a las vecinas... ...lo que hacían... ...siempre que venía... ...había gente en el patio... ...eh... ...haciendo jabón... ...o charlando... ...unas... ...tejían, hacían crochet... ...eh... ...y otras discutían... ...también... ...entonces pues nada... ...fui viéndolo desde pequeñita... ...en esos momentos que venía un ratito nada más... ...eh... ...y... ...luego a partir de ahí... ...pues... ...ella de mayor... ...venía bastante menos... ...por... ...por... ...por otras circunstancias... ...y luego cuando... ...sí me casé... ...pues... ...como... ...era para mí la casa... ...eh... ...mi padrino lo que quería... ...que yo me viniera aquí a vivir... ...porque así cuidaba un poco... ...pues a las vecinas que había dentro de la casa... ...había cuatro... ...tres viviendas o cuatro... ...y... ...y estaba como un poco pendiente de ellas... ...en... ...cada momento... ...eran bastantes mayores... ...eran ya jubiladas pensionistas... ...y... ...y nada... ...y empecé un poco como... ...a cambiar... ...modificar... ...cambiar un poco la casa... ...a mi gusto... ...entonces ellas cuidaban de sus macetas... ...pero a lo mejor... ...era un jazmín, un geranio... ...claveles... ...sobre todo claveles... ...que eran duros... ...resistentes... ...y yo fui viendo eso un poco... ...como cuidaban las... ...las flores y tal... ...aquí se pintaba con cal... ...como yo era la más joven... ...me tiraban al suelo... ...para limpiar los suelos... ...que eran diferentes... ...a esto... ...bueno en fin... ...y así fui conociendo un poco... ...la vida... ...comunitaria... ...entre esos vecinos... ...me llevo presentando desde el 2011... ...con lo que este año 2021... ...ya llevo este año 10 años... ...he disfrutado muchísimo... ...pienso que es una actividad... ...muy bonita... ...es muy agradecida... ...las plantas... ...eh... ...te dan vida... ...por lo menos a mí me dan vida... ...y alegría... ...es un patio sin plantas... ...no es patio... ...yo... ...las voy contando... ...pero cada vez... ...cuento diferentes... ...porque... ...voy poniendo nuevas plantas... ...eh... ...el basto, la begonia... ...eh... ...el calanchoe... ...la pilistra... ...eh... ...los claveles... ...y... ...algún tipo de cactus... ...el poto... ...porque es un patio... ...que le llega poco sol... ...entonces... ...debe de haber plantas... ...que... ...no necesiten mucho sol... ...para poder crecer... ...música... ...eh... ...riego... ...con botellas... ...y con una manguera... ...que tengo... ...súper larga... ...que es como una ducha... ...y con esa voy a la altura... ...eh... ...antes de regar... ...hay que quitar todo lo seco... ...eh... ...aproximadamente... ...unas tres horas... ...tres horas y media... ...son las que yo... ...eh... ...tengo... ...al cabo de la tarde... ...porque a pleno sol... ...arriba... ...es complicado... ...entonces... ...unas tres horas o así... ...luego si es cierto que... ...hay que barrer... ...eh... ...hay que echar mucha lejía en las piedras... ...recoger todas las macetas antes... ...para que esa lejía no le llegue... ...a la parte baja de la planta... ...quitarlas del medio... ...flejar... ...con un cepillo de raíces... ...para... ...arrastrar toda la suciedad... ...porque los pelos... ...los pétalos ensucian... ...la tierra ensucia... ...las piedras... ...entonces para tener un patio bonito... ...tienes que trabajar... ...mucho la piedra y darle... ...darle un poco de brillo... ...la tierra... ...a la tierra... ...en el patio de la calle... ...es complicado... ...en el patio de la calle... Pañuela número 3, el patio de la Asociación de los Niños Saharauis. Un patio que se encuentra abierto todo el año con una variedad de plantas absolutamente espectacular. La que más destaca, quizás, la que tengo por aquí detrás, la flor de la gamba, que es muy característica de este recinto. Pero además, este patio cuenta con un premio de planta singular otorgado por el Jardín Botánico de Córdoba a una maravillosa azucena. ¿Quieren conocerlo? Y este patio está enfocado a la asociación Amigos de los Niños Saharauis, Amigos del Pueblo Saharaui. Y entonces, yo llevo aquí como responsable 22 años y lo hemos presentado todos, todos los años. Hacemos cruz y presentamos el patio. Esto lo arreglamos todo el año. Ha ido cambiando diferentes personas que hemos estado, pero ahora mismo llevamos unos 6 o 7 años 3 personas. Que ya somos fijas, porque antes venía más gente voluntaria y demás, pero no tenía ese compromiso tan así. Pero ahora sí, hemos hecho un grupito de tres y nos vemos todos los martes. Haga frío, haga calor y somos los que mantenemos en el patio. Como veis, esto es un patio muy grande, era una casa a paso. Aquí atrás, había antiguamente una puerta que daba a la Plaza del Manzano. Y entonces los vecinos y para ir al mercado, los vecinos y la gente de esta zona cortaban por aquí. Luego también teníamos un pozo aquí a la izquierda y también donde venía mucha gente a coger agua del pozo. Pues desde que estamos aquí, pues tenemos dos apartamentos que es para los... Normalmente hay saharauis siempre, porque o vienen bien a arreglar papeles o vienen por cuestiones de salud. Y ahora tenemos un señor mayor que le hicieron hace ya 3 años, no, perdón, 6 años. Le hicieron un trasplante de corazón y entonces pues este señor no se puede ir a los campamentos... ...que necesita una serie de cuidados y demás y está aquí viviendo, ¿no? Esto venimos todos los martes, venimos entre 4 y 5 horas, ¿sabes? Cuando se llega la hora del trasplante, en octubre, primero de noviembre, pues entonces ahí le dedicamos más días, ¿no? Pero el horario más o menos es de la mañana, ¿sabes? Y hacemos nuestros esquejes, ponemos fin y hacemos el trasplante. Y luego los demás días, pues ya cuando se está acercando al tiempo del concurso, pues ya vamos pintando, vamos pintando... ...ya vamos colocando esta maceta aquí para que se vaya acostumbrando y demás. Pero es un cuidado pues casi diario. Tenemos que venir a arreglar, tenemos que venir, en fin, pero eso ya es pues cada dos días dependiendo de la época, ¿no? Pues mira, tenemos pues alrededor de unas 900 y pico plantas, balas trepadoras, malobarreates, en fin, que tiene bastante, ¿no? Luego, mira, lo más peculiar que hay, esa planta que tenemos ahí en el rincón, que ha nacido sola, no tiene tierra, no tiene maceta, ni tiene nada. Ha nacido en el muro. Pues tenemos mucha variedad de begonia, tenemos mucha gitanilla, que es el arma del patio, muchísima geranio, geranio chino, el geranio normal, este geranio que es antiguo. Tenemos pues jazmines, la chiflera que está impresionante, la gamba que siempre ha sido un símbolo de aquí, de este patio. Se está presentando desde el año 95 y entonces la verdad que no hemos tenido suerte con los premios, ¿no? Porque solamente hemos tenido un tercer premio, no recuerdo ahora mismo en qué año, pero hace ya bastante. Es verdad que sí, hemos tenido muchas, sí, bastante. Pero últimamente es que no hemos tenido suerte con los patios, con la cruzita hemos tenido suerte. Todos los años hemos ganado el segundo o tercer premio, todos los años. Y yo es que veo mi patio muy bonito, me llena muchísimo de satisfacción. Y pienso que hay unas plantas muy peculiares, muy bonitas y sobre todo que es un sitio de encuentro. Aquí puedes venir a tomarte un té con un saharaui. Y con este maravilloso patio nos despedimos del programa de hoy. Estamos terminando, nos quedan unos cuantos patios de la ruta de Santiago, San Pedro-Santiago, que veremos en el programa de mañana, que será el último, así que no nos pueden fallar, ya lo saben. Estaremos aquí puntuales a nuestra hora para mostrarles la belleza de los patios de Córdoba. Gracias por habernos acompañado.